bienvenidos amigos del canal si hay un plato fuerte aparte de comentar los reality en este canal es como no hablar de programas de talento y sobre todo de god talent sexta edición se rodó durante la pandemia fue todo muy complicado estamos deseando de que vuelva a empezar y idol kids fue bastante bien la verdad de tele 5 como wayne digamos sustituto de god talent mientras tanto pero todos estamos deseando que empecemos talent que trae más contenido que hay dos kits no hay no sólo son cantantes artistas de todo tipo pero bueno que nos han fastidiado un poquito el tema y es que por lo visto van a hacer lo mismo que es la isla de las tentaciones 3 y es que nos van a endosar que el estreno no lo perdamos todo el que no tenga mi tele plus y ni sé cuánto vale ni me interesa ni quiero hacer promoción muchísimo menos todo lo contrario es una queja a media sed de que se van a cargar todos los programas de hecho aquí va una puñita que por si no les ha quedado claro no sé cómo les saldría económicamente el tema de amazon prime con la que se avecina pero sinceramente se la van a cargar es decir después de creo que son 12 temporadas o 14 no sé cuántas son el solo de menos van a construir un edificio de verdad porque eso digamos que era una especie de de sed que habían montado dentro de una nave bueno todos los que sí que hay la que se avecina sabéis de lo que estoy hablando y bueno ahora que incluso van a digamos construir el edificio de verdad sé justo cuando se están cargando a la serie y es que con gottan y las tentaciones pues van a ser un poco lo mismo y es que primero por amazon prime como estaba comentando yo ya había visto por amazon prime la que se avecina con lo cual cuando la echan en tele 5 a mí ya no me interesa yo ya lo había visto que sí que se puede repetía que está muy bien que no importa ver la repetía en factoria de ficción la he visto mucho pero teniendo como digo netflix amazon prime pues me parece absurdo volver a verlo repetido cuando yo ya lo he visto y más con anuncios acabando a la una a la mañana en fin qué pasa con gottalen pues más de lo mismo con gottalen pues pasa más de lo mismo si van a ser igual que la isla de las tentaciones 3 y te van a hacer un preestreno el cual tú te lo vas a perder porque no tienen mi tele plus pues al final quizás te esté cargando un poquito el asunto por qué porque la gente decidirá ver otra cosa si no lo va a seguir desde el principio si te vas a perder por ejemplo en el caso de ley las tentaciones el que no vea el primer programa y se lo pierda va a ir un poco a contracorriente entonces no sé si el primer programa de estreno en tele 5 explicará un poco que habrá pasado anteriormente porque si no nos perderemos quiénes son cómo se llaman en fin no aparte de que nos informemos por aquí que ya sabéis que en el canal secundario que os recomiendo que lo suscribáis tenéis casi todos los tentadores y en el canal principal tenéis otros tantos pero bueno a lo que íbamos espero que no se carguen con talent con este tipo de estrategia que se lo piensen mejor y que y que les deseo que les vaya fatal por mi tele plus la verdad porque las cosas como son se están cargando a la audiencia no la están tratando bien por ejemplo en antena 3 no a 3 player o como se llame hacen física o química el reencuentro perfecto el que quiera ver el reencuentro que pague estupendo pero que no te digan la vamos a echar pero el primer episodio es de pago vale así que nada amigos os dejo hasta el siguiente vídeo dejadme los comentarios que os parece saludos a mi suscriptor y suscriptoras de enrique garcía youtube